¡Hola! En este vídeo os voy a explicar cómo utilizar Excel para enviar mensajes masivos, es decir, a múltiples destinatarios, cada uno con su número de teléfono, y a cada uno de ellos se le va a poder enviar un mensaje personalizado de una manera relativamente sencilla. Y lo mejor de todo es utilizando un sistema, una API, unos comandos oficiales de WhatsApp y que están a disposición del público. Hoy en día pues hay bastantes empresas que se dedican a lo que se llama el WhatsApp marketing, que es pues automatizar ese envío de mensajes a múltiples destinatarios, mensajes masivos, pero hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado porque según las normas de WhatsApp, las reglas que recojo en este artículo que escribí en el blog, pues aparte de que por supuesto jamás se debe hacer spam, porque si hay muchas personas que reciben spam de tu cuenta, además somos muy sensibles con los mensajes que recibimos a través de WhatsApp, si muchas personas denuncian tu cuenta por spam acabarán suspendiéndote la cuenta y eso es algo muy, muy, muy real. Como puedo constatar a lo largo de bastantes años que llevo con este artículo, he recogido muchísimos testimonios públicos y privados de gente desesperada porque le han suspendido la cuenta de WhatsApp y eso es real, no es algo que parezca una utopía, no. Realmente WhatsApp suspende cuentas y muchas más de los que podemos pensar. Pero también, lo que decía antes, hay que tener en cuenta que según las normas de WhatsApp no se deben utilizar sistemas automáticos, en nuestro caso no es automático, es semi-automatizado, por llamarlo de alguna manera, ni tampoco aplicaciones no oficiales y no autorizadas para enviar mensajes. Pues todo esto de WhatsApp Plus y algunas de estas empresas, no sé si todas, pues no están reconocidas por WhatsApp y por tanto habría que tener mucho cuidado con las consecuencias porque podríamos llegar a perder ese número de teléfono que se está utilizando para enviar los mensajes y que quede suspendida la cuenta de WhatsApp. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera bastante sencilla con un comando, un comando que es oficial, que se llama click para chatear, que es un servicio que indica WhatsApp y que consiste en esta línea de comandos que está explicado en el artículo, que indico en los comentarios de este vídeo de YouTube, api.whatsapp.com barra sen igual al número de teléfono, con el prefijo internacional delante, 3.4 si es España, pues 3.3 si es Francia, 3.5 Portugal, etcétera, y el texto. Y este es el mensaje que habría que enviar a internet para que de esta manera se envíe a la persona por WhatsApp el mensaje. ¿Cómo funciona? Pues de una manera muy sencilla. Lo único que hay que tener, eso sí, es instalado en el ordenador, si lo vamos a hacer desde un ordenador Mac o con Windows 10, pues la aplicación oficial de WhatsApp que podéis descargar en esta dirección, whatsapp.com barra download, y es descargado, compatible con Windows 8 y superiores. Pues bien, utilizando simplemente ese comando que os estaba explicando antes, yo lo que he hecho ha sido construir un fichero de Excel en el que aquí podíais añadir los datos que queráis. Pues el nombre, pues el nombre, Pedro, Pablo, Toni, Federico. Esto por supuesto podéis sacarlo de vuestro gestor de contenidos, de vuestra base de datos de clientes, etcétera, etcétera. Pues Federico Pérez. Y el número de teléfono, pues aquí por ejemplo, 600, 000, por ejemplo. Y prefijo en España, también puedo ponerlo aquí, lo he construido de tal manera que sería válido, 00, 000, falta 1. Pongo un 0 de menos porque realmente no son números reales y no quiero que le llegue al propietario. Y aquí sería el sitio en el que incluir el mensaje personalizado, pues por ejemplo, puede ser el mismo para todos. Pues por ejemplo, gracias por tu visita. Evidentemente puedo ponerlo el mismo a todos. Por ejemplo, puedo copiar este de aquí y lo pongo este de aquí. Gracias por venir. Y aquí, en el caso, tal y como lo he hecho yo, he generado un mensaje personalizado que es hola, Pedro, el nombre de la persona, punto, y el mensaje que está aquí. A continuación, mensaje a la persona. Este campo de color naranja se puede llegar a personalizar. Y bien, pues a partir de la fórmula esta de Excel que os decía antes, de la fórmula de la interfaz esta de programación que veíamos hace un momentito, lo que hago es construir en esta dirección web, pues el enlace. De tal manera que si yo le doy a copiar aquí, me dice, quiere enviar el mensaje a esta dirección. Y si os fijáis, aquí aparece directamente el mensaje que he incluido yo. ¿Quieres cambiar la aplicación? Si quiero cambiar a WhatsApp, porque yo ya tengo la aplicación instalada, le digo directamente que sí y se abre la aplicación de WhatsApp. Como podéis ver, se ha abierto la aplicación de WhatsApp, el programa de WhatsApp para Windows en este caso, y ya se ha añadido automáticamente el mensaje de hola, Federico, pues gracias por venir. Lo único que tengo que hacer yo es revisar si es todo correcto, ya se ha iniciado el chat automáticamente, y darle al botón de enviar. Nada más. Eso sí, hay que hacerlo uno por uno, pero los mensajes ya están construidos y solamente hay que darle al enlace. De la manera que os acabo de comentar, se puede enviar, pues como habéis visto, pues ya un mensaje personalizado y que se ha construido su dirección, con los mensajes, etcétera, con los parámetros, a través de Excel. Otra alternativa que también puede llegar a funcionar muy bien es si seleccionáis todas las direcciones web, que es también lo que explico en el artículo, y a continuación abrís el programa oficial de WhatsApp, Windows o en Mac, en el que tengáis, y las pegáis ahí, y le dais a enviar a vuestra propia cuenta, es decir, ese mensaje inicial con un texto, pues hola, lo enviáis a vosotros mismos, a vuestro número, y se abrirá un chat con vosotros mismos, con vuestra propia conversación. Y os enviáis a vosotros mismos por WhatsApp, pues todas, en este caso son cuatro direcciones, pero pueden ser muchísimas más, y veis que están aquí. Esto es ya WhatsApp, la aplicación oficial, y esto funcionaría exactamente de la misma manera en WhatsApp web. Y lo que hay que hacer ahora es ir una por una, pues darle a este enlace, este enlace, este enlace, y así ya no teníamos que estar conmutando o dándole al navegador y pegando las direcciones, etcétera, etcétera. Por tanto, esta segunda manera que hay de enviarlas es bastante más sencilla. Más que nada, pues porque se pueden tener todas en la misma aplicación y una debajo de la otra, lo único que hay que hacer es darle a enviar directamente. No voy a darle, porque este número de teléfono que he incluido aquí no es real. Es un número genérico, el 6-0-0-0-0. Bien, en definitiva, es una manera bastante práctica, como podéis ver, de enviar mensajes sin necesidad de que se envíe un mensaje personalizado, copiando y pegando en cada uno de los casos, porque tendrías que buscar el contacto en la agenda de contactos, después mandarle el mensaje, etcétera. De esta manera, con un par de clics se soluciona. E incluso, con esta segunda alternativa que os acabo de explicar, mejor todavía, porque está en todas las direcciones, solo hay que hacer clic aquí y enviar el mensaje, clic aquí, enviar el mensaje, etcétera, etcétera. Evidentemente, si tenéis cientos de mensajes, pues vais a tardar un poco, pero muchísimo menos que si lo hicieseis, pues de manera manual o con otros sistemas. Existe una tercera manera por dar alternativas, además de copiar y pegar esta dirección en el navegador, de copiar todas estas direcciones en la aplicación de WhatsApp o en WhatsApp web e ir dando clic en cada una de ellas, la tercera alternativa la construyo en el Excel, la he desarrollado yo, y que consiste en, con una serie de comandos especiales que ya he programado en Excel, hacer una llamada especial. Y esta llamada especial, al darle aquí, lo que se va a hacer va a ser abrir automáticamente la aplicación de WhatsApp. En este caso me dice que el mensaje no se puede enviar porque el número de teléfono no es correcto, pero no será así. Automáticamente se abriría la aplicación de WhatsApp sin tener que ni copiar ni pegar en el navegador. Por tanto, es una tercera manera que tenéis a vuestra disposición y que he compartido en el Excel este que os estaba explicando. Como veis, es una manera bastante sencilla. Hay que dominar un poco Excel para llegar a determinar de una manera exacta pues cómo construir las direcciones, sobre todo, porque, por ejemplo, si os fijáis en el mensaje original que se quiere enviar a la persona, hay que hacer una serie de parámetros y sustituir, por ejemplo, hay que codificar con un formato de URL que se llama sustituir los espacios por el tanto por 120, las llaves, los estímulos de llaves por otros símbolos, los corchetes, etc. Las tiles no hay ningún problema, pero sí que requiere un poquito de programación bastante sencilla y que todo se pueda hacer en Excel. Pero yo creo que el resultado vale la pena porque se utilizan aplicaciones oficiales, es totalmente gratuito y facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo el envío de mensajes y lo mejor de todo, personalizados y a la medida de cada uno y se puede enviar con la cadencia. Hay que recordar también que si vais a mandar el mismo WhatsApp a múltiples destinatarios, una opción más que recomendada es utilizar las listas de difusión. El único requisito para que la persona reciba vuestro mensaje es que tenga vuestro número, el remitente, en su lista de contactos. Pero eso sí, es un mensaje para todos y de manera única. Si se quiere enviar uno para cada uno, o copiar y pegar a mano o utilizar este recurso que francamente funciona muy bien.